Al grano, estoy saliendo con una tía más joven que yo, 25 años, o sea, no 25 años más joven que yo, tengo 40, tendría 15, ¿no? Y eso sería guay. Tiene 25 y está buena, ¿sabes? Que dice, no, 25, será un orco. No, no, está buena y al principio mola, ¿sabes? Porque ella te sube la autoestima, ¿no? Te dice, jo, eres súper interesante, ¿sabes? No eres como esos niñatos con los que solías salir, ¿no? Que sí que lo eres, pero ella todavía no lo sabe, ¿no? Y te dice cosas. Es que con ellos todo era follar y follar y follar y follar hasta que caía dormida por agotamiento. Contigo es diferente, ¿no? Que tú dices, bueno, si me dejas descansar. Pero bueno, el rollo es que estás follando con una tía de 25 años, te vienes arriba, ¿no? Te sientes un poquito como el gorila del lomo plateado, ¿no? Y un día te miras en el espejo y ves que no, que son canas, ¿no? Y bueno, no son muchas, ¿sabes? Pero ahí están. Es un camino de no retorno. Eso no se cura, ¿no? Y los amigos te dicen, no, pero es que eres un madurito y interesante. Eres un previejo, ¿sabes? Y encima sus amigas se encargan de joderte, ¿sabes? Porque le comen el coco. Tía, es que te saca 15 años, tía. Y, joder, cuando tengas 35 aún serás joven y guapa. Y él será un señor de 50, tía. Digo, mira, para una de las loxes que sabes sumar me tuvo que tocar a mí, ¿sabes? Tía, es que 50... 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 Tía, es que 50...